Hola Gregorios, hemos venido a Madrid, al Do It Yourself Hunters. Mira, hay charlas formativas por la mañana y talleres por la tarde. Está muy entretenido. Y también hay una zona de markers. Y además, os quiero poner una especie de ejemplo gráfico. Porque no solamente es un poco diferente la que tiene. Yo estaba con todo bien atrás y la cámara, pues, a poco se va a quitarlo. Yo no me di cuenta. O sea, yo cuando acabe la normalidad, me le he dicho, pues, a ver, por favor, esa es la cámara, ya está. Todas faltas son iguales. Si hay iguales, tengo ahora un tipo de, todas faltas. Ahí igualmente. No sé si, eso trae bien por aquí. Ah, un auto y una cosita. Vamos a tener ahora un video y a Joel, que son nuestros fotógrafos y cámaras. Y David, que es nuestro community manager, que, bueno, si no me decidéis, contactaos un solo de ahí hoy. Y ellos van a estar aquí, pues, haciendo un video que luego compartiremos con todas vosotras. ¿Vale? La economía circular. La economía circular. ¿Vale? Es fácil, es bien, súper fácil. Hay que usar calado, menos muy fácil.